Música Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y seguimos hablando de tabaco. Fuimos a visitar al presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Amat Lacroix. Él traza a continuación un panorama del difícil momento que está atravesando el sector, pero también del optimismo para destrabar los problemas nacionales en el marco de la reapertura de las fábricas de cigarrillos que se están produciendo en estos días. Música La verdad que venimos trabajando con el gobernador de la provincia, con Martín de los Ríos, con Milagro Patrón, en el tema de que ten en cuenta que a partir del 20 de marzo tuvimos que dejar de procesar, cerraron la fábrica de procesos, también tuvimos que dejar de comprar tabaco, esto es lo que ha llevado a que los productores que tenían cosechado bastantes kilos de tabaco, aproximadamente 8 millones de kilos sin poder comercializar, íbamos comprando 26 hasta el momento, con una estimación de 34 de la campaña, eso ha hecho que se atrasen todos en los pagos y que realmente la pasen mal. Lo que hicimos es juntarnos con el Ministerio de la Producción, con Martín de los Ríos, con Milagro, con los gerentes de la cooperativa, Allian One, armar correctamente los protocolos, cuidar la salud de los trabajadores, de los productores y volver a trabajar, a comprar, que fue rápidamente la reacción del gobierno de la provincia, para que podamos ir sacando de las fincas tabacaleras el tabaco que estaba sin vender. Hoy debe quedar aproximadamente un millón y medio de kilos para poder terminar de comprar todo el tabaco de la provincia, pero lo que pasa es que esta demora ha hecho que los compradores de tabaco que estaban para ver el proceso, algunos se hayan retirado, otros no hayan venido y eso demora en el momento de poder cerrar un precio, sería espectacular ya tener un precio definido. Nosotros teníamos el número de la cooperativa, que era un 45% que podíamos pagar, sobre los 22 millones de kilos que compra cooperativa, teníamos cerrado con distintos compradores por 15 millones de kilos, esos compradores hoy todavía no han visto el tabaco que van a llevar, no está el proceso listo, algunos no han vuelto, entonces hay que volver a gestionar todo y lo que hemos decidido nosotros es tratar de que todos los productores cobren el mismo precio del año pasado y de ahí volvernos a sentar y ver qué reajuste podemos dar este año. La verdad que está muy difícil la situación, hay que ver si los tabacos y las exportaciones van a salir, lo que no queremos es quedar con a unos productores habiéndole pagado todo y a otros a media, por eso hemos tomado la decisión de pagar absolutamente el mismo precio el año pasado a todos y de ahí cuando tengamos una claridad en el tabaco que va a salir y en los anticipos que nos han dado, dar el reajuste correspondiente. Este 45% que en su momento la cooperativa admitió que era un número posible, ¿sigue estando vigente dentro de las negociaciones que se vayan a instrumentar? Y cada vez los tenemos más difíciles, nosotros los vamos a cumplir. Ten en cuenta que todo el tabaco que nosotros compramos es plata tomada en dólares, los dólares ya están tomados y están gastados, una vez que nosotros los vendamos al tabaco, que Dios quiera que podamos sacar todo y que podamos exportar el 100%, como lo hacemos casi todos los años, siempre hay un remanente de un millón, dos millones de kilos, esperemos que esta situación no nos perjudique en la salida del tabaco y la exportación, que eso nos puede perjudicar en el momento de reajustar el tabaco. Nosotros todo lo que compramos está totalmente todo garantizado con el mismo tabaco, guarranteado y habiendo tomado dólares, por eso por ahí el productor dice que el dólar ha subido, tendríamos que reajustar más, nosotros los dólares los venimos tomando desde enero a medida que vamos comprando el tabaco. Lo que sí hemos tomado la decisión del Consejo de la Cooperativa es cerrar, ir acreditando lo que van entregando al precio del dólar del momento para la deuda que tienen los productores. Los productores, los últimos que están entregando ahora en mayo, donde el dólar se ha disparado un poco y en abril, le vamos a tomar al 31 de marzo, asumiendo la pérdida de la cooperativa, teniendo en cuenta que no es culpa del productor haber demorado la entrega, sino de esta pandemia que no ha hecho cerrar las puertas, así que cooperativa se hará cargo de los costos, pero todos los productores como máximo el número de cambio del dólar para la deuda que tenía va a ser al 31 de marzo. En años anteriores ya hubo algún antecedente de que las empresas acopiadoras finalmente terminaron pagando un precio diferente al que en su momento se había estipulado o que había cierto consenso. ¿Este año podría llegar a suceder algo similar? ¿Hay consensos en que se vaya a pagar un precio unificado? ¿Están teniendo diálogo con Jujuy? Sí, hemos hablado con Pedro Pascutini. La cooperativa de Jujuy, en las reuniones de precios que hemos tenido, han manifestado siempre que el precio que ellos van a pagar va a ser el precio que resulte de la mayoría, del precio que resulte de la cooperativa de Salta y de Allian One y de Mazalín, que ellos van a acompañar ese precio que va a ser el precio del mercado. El mercado, Pedro Pascutini, desde la Cámara, pidió creo que un 70%, un 65% de aumento, pero la Cámara no compra tabaco. Los que compran tabaco a la Cámara somos los que defendemos la posición para que el productor esté bien y sí correspondería por los costos que hemos tenido, no un 70%, sino un 80% de aumento necesitaríamos para poder cubrir los costos. Lo que pasa es que hay que saber bien qué posibilidad hay de vender ese tabaco con ese aumento. Yo creo que poner un 80% de aumento es fundir a las cooperativas, quedarnos con el tabaco en las cooperativas, no exportar y terminar con la producción del tabaco. Es difícil la situación, correspondería a ese 80% de aumento. Nosotros estamos priorizando la continuidad del negocio, de poder seguir produciendo, para eso hay que eliminar costos, tratar de sacar mayor cantidad de kilos y de ser más eficientes, que es muy difícil en estos momentos y sobre todo con la pandemia que estamos viviendo. Pero lo peor que nos puede pasar es quedarnos con el tabaco sin vender, que las deudas ejecuten a cooperativas por haber tomado los dólares y quedarse con el tabaco. El peor negocio que uno puede hacer para cooperativas y para los mismos productores es quedarse con el tabaco sin vender. Es lo mismo que un productor coseche el tabaco, lo tenga en su galpone y no lo venda a ningún lado y se lo quede para el otro año. Ese productor directamente no tiene la posibilidad de seguir produciendo nunca más. Así llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.com.ar Por su atención, muchas gracias, hasta la próxima semana. Salta Agropecuaria.